Ahora vas a poder seguir todas las noticias de Taze Sports desde tu Nokia, ingresá en obi.com o b corta i latina.com. Descargá en forma gratuita nuestra aplicación y encontrá las últimas noticias de fútbol, básquetbol, tenis, automovilismo, ping pong y mucho más. Acordate, Taze Sports ahora en tu Nokia, vayas donde vayas. Lo vamos a dejar aquí sentadito al señor Esteban Edul, completamos el tema Racing dentro de un rato y nos vamos, nueva a la ciudad de La Plata, cerca de allí, un poquito más hacia el sur, allí en Estancia Chica, cerquita de la localidad de Abasto, está nuestro logólogo, el señor Juan Pablo Marrón. ¿Cómo le va, Juan Pablo? ¿Cómo estás, Alejandro? El saludo para toda la mesa. Hace un ratito ha empezado la concentración de gimnasia, quien ha tenido su último entrenamiento en Estancia Chica, previo al partido de mañana, a las 19, frente a Quilmes, en condición de visitante, buscando su tercer triunfo consecutivo en esta condición, en la de visitante. Un gimnasia que ha empezado a levantar en la B nacional, ha empezado a observar el torneo desde otro lugar y mucho tiene que ver, si se quiere y él lo podrá afirmar o no, Pedro Troglio, el entrenador de gimnasia. Bueno, ¿cómo estás, Pedro? Y la primera pregunta es, ¿qué le provocaste a este plantel que por lo menos ha cambiado en lo numérico, que ha empezado a conseguir resultados, que no le hacen goles? No, yo creo que simplemente uno transmite una paz o una alegría en la gente que provoca tranquilidad en los jugadores. A partir de eso, el jugador juega más tranquilo, el ambiente está más tranquilo y eso también hace que cada uno pueda expresarse mucho mejor. En definitiva, el equipo está bien entrenado, el equipo estaba bien preparado físicamente y lo que hicimos fue transmitir tranquilidad en el ambiente y eso provocó que el equipo encuentre lo que tiene que encontrar. Te has tenido que arreglar con muchas bajas, con diversos lesionados, nombres importantes y así todo gimnasia ha sabido sobrevivir de esa situación. Sí, la idea es llegar a diciembre donde quedan cuatro partidos de la mejor manera posible, si podemos sumar muchísimos puntos mejor para después ir a recuperar a todos los jugadores lesionados de cara a la pretemporada que viene y a la segunda rueda más el partido que nos va a quedar de la fecha 19, donde tenemos que sumar muchos puntos para poder meternos entre los puestos que pueden subir arriba. Hay muchos jugadores afuera importantes que van a ir volviendo de a poco, así que lo bueno es que se gana sin estos jugadores, así que cuando vuelvan uno espera que verdaderamente el plan de este mucho mejor todavía. Alejandro, muchachos, los escucha con atención. El técnico de gimnasia, Pedro Antonio Troglio. Pedro, te saludamos desde acá y uno mira los números de gimnasia. Vos tomaste al equipo después de cuatro derrotas consecutivas. Encadenaron dos victorias por la mínima diferencia, gimnasia, les han hecho un solo gol en cinco partidos, más allá de que erren algún penal por allí, eso no viene al caso. Te la estás arreglando poniendo ocho de once titulares de las divisiones inferiores. Evidentemente da la sensación de que vos conocés más de gimnasia que todos los técnicos que estuvieron en los últimos tiempos. Sí, yo creo que tiene que ver, como te dije antes, una cuestión de afecto de parte de la gente, de tantos años vivido como jugador y como técnico, y eso provoca que el jugador encuentre un poquito más de paz a la hora de jugar o que el clima sea distinto al que se vivía en etapas anteriores. Entonces la gente bancó un poquito más, eso provocó también que el jugador juegue más relajado y bueno, hemos empezado a conseguir puntos. Sí hemos mejorado en algo que es en que nos hacen pocos goles y nos falta lógicamente todavía mejorar muchísimo más en la fase ofensiva para poder ganar partidos que se nos escapan por errar mucho o por perder penales, pero bueno, de a poquito se va acomodando y ojalá que nos podamos acomodar cuando estén todos los jugadores dispuestos ya disponibles, que son los que están lesionados y que son muy importantes y están afuera. Qué metejón, ¿no? Qué enamoramiento tan grande entre vos y gimnasia y entre gimnasia y vos. Digo, porque no dudaste un segundo, porque ya te ganaste hace rato un lugar en la primera división del fútbol argentino, porque hay muchos que lo tienen que andar pensando, pero la realidad es que, qué sello, qué cosa tan fuerte que hay entre vos y gimnasia, Pedro. Y sí, a ver, yo cuando quedé sin trabajo en Argentinos Juniors, lógicamente la idea de uno era esperar una posibilidad de vuelta en primera división, o bueno, tranquilo, esperar con tiempo. Más allá que los técnicos, cuanto más esperamos, después más se te olvida. Entonces uno tiene que estar activo trabajando. Pero sabía que si iba a aparecer gimnasia, iba a decir que sí. Y bueno, dicho y hecho, inmediatamente me fui de Argentinos, a los 15 días apareció gimnasia y bueno, hay una relación de amor en cuanto a todo lo que tiene que ver con lo que viví como jugador, lo que viví como técnico, el afecto que recibo de la gente, el fanatismo de mis hijos por este club. Y bueno, lógicamente también tuvieron mucho que ver las cosas estas como para que yo tome la decisión de venir en este momento al club. ¿Cómo ves el campeonato de la B Nacional, Pedro? Y lo veo muy parejo. Yo creo que es un campeonato donde no hay un jugador que te pueda ganar un partido. A diferencia de la primera, que todavía hay algún jugador que puede ganar algún partido solo, en el Nacional B creo que no hay un jugador que digas, este te gana un partido. ¿Ni los de River? Entonces, no, yo no creo que... River tiene sí muy buenos jugadores, pero no creo que tengan el jugador, por ejemplo, como tiene Boca, que es Riquelme, o jugadores que puedan ganar un partido solo. Pero sí lo que creo que hay un desorden bastante grande donde se da que ganás tres partidos y perdés tres partidos, o ganás tres a cero y perdés tres a cero. Entonces creo que sí aquel equipo que tenga un orden táctico interesante, que sea ordenado, es aquel equipo que va a poder siempre sacar una diferencia, porque son muy parejos, entonces siempre estás cerca de ganarlo si tenés la suerte de ser un equipo ordenado y defender bien. Para dividirlo en lotes, se nota que River, por características de jugadores, y también por lo que ha mostrado como equipo, central, instituto, naturalmente, y el cuarto va cambiando, Gimnasia Jujuy antes, Boca unidos ahora. ¿En qué lote lo ubicás, a Gimnasia? ¿En ese primero o en un segundo pelotón? No, cuando agarramos el equipo, que Gimnasia venía de cinco partidos sin ganar, apuntábamos a llegar a diciembre al cuarto puesto. Es decir, lo que apuntamos como objetivo era tratar de llegar al cuarto puesto para así en la segunda rueda apuntar a ver si se puede subir directamente. Lógicamente que hoy estamos a siete puntos del segundo y a cuatro del cuarto. Entonces lo más cerca hoy es el cuarto puesto. Como sí, como dijiste, River, lógicamente sí tiene una sumatoria de individualidades que hacen, lógicamente, a que sea un poquito más diferente a todos los demás. Pero creo que los demás estamos muy parejos, más allá que el instituto tenga 29 y central tenga 26. Yo creo que estamos todos muy parejos, no nos sacamos mucha diferencia. Así que inicialmente le apuntamos al cuarto y si llegamos a diciembre al cuarto lugar, después sí le apuntaremos al segundo. ¿Cambia algo, Pedro, en el trabajo de un entrenador estar al frente de un equipo que juega un torneo corto respecto a uno que juega un torneo largo, como es este de la B Nacional? Sí, sí, cambia totalmente. Es decir, a veces todavía me pasa, viste, que yo estoy pensando que ya se termina y que no hay tiempo de nada y sin embargo me dicen, pero mirá que todavía quedan después de 19 partidos más. Verdaderamente es difícil. Yo nunca había dirigido un torneo largo solamente en Paraguay. En Argentina nunca me había pasado porque fui técnico siempre de torneos cortos. Pero bueno, lógicamente que igual sí hay una realidad. En el caso nuestro tenés que fijar un primer objetivo y eso va hasta la primera rueda y después un segundo objetivo que va a ser en la segunda porque en el medio va a haber una pretemporada y un parate de dos meses que tampoco es normal a lo que eran los eternos campeonatos largos. Pero bueno, es distinto. Pero de a poquito lo vamos a acomodar. ¿Y qué cosas podés mencionar si es que hay alguna en el trabajo diario que sea distinto? En darle más tiempo a un jugador en un puesto, en planificar jugadas que a lo mejor no son para el partido que viene sino para el futuro. No, y también el saber que vas a recuperar jugadores y van a participar de este campeonato. Es decir, yo tengo ahí afuera jugadores importantes, bueno, Choi, De Blasi, Chico Romea, Zapetti, que yo sé que ya en diciembre los tengo para la pretemporada y sé que van a terminar jugando este campeonato. Entonces, los puedo ir recuperando y los puedo ir involucrando verdaderamente para este torneo también. Y lógicamente te vas preparando pensando en el que viene. En el medio también tenemos la Copa Argentina, que es todo un tema. Para un equipo que realmente está soñando con ascender la Copa Argentina en el medio, bueno, hay que ver cómo la vamos a manejar. Sobre todo tenemos que ir a San Juan. Pero el campeonato largo te da la posibilidad de saber que vas a contar con todos hasta el final del campeonato. Recién le contestabas a Marcelo por esta relación que tenés con gimnasia, que evidentemente ha pesado al momento de tomar un trabajo luego de haber dejado otro. Pero recuerdo que alguna vez hablamos sobre la necesidad y hasta la ansiedad que tienen ustedes técnicos para justamente estar trabajando. ¿Qué plazo de máxima te imaginabas en cantidad de meses para estar esperando? Y yo había calculado, pero no un plazo porque yo quisiera, pero yo pensaba que mi posibilidad podía llegar recién para marzo o abril del año que viene. Cuando arrancara otro campeonato y los equipos empiezan a tambalear o te llamen de algún otro lugar. Sinceramente no veía lo inmediato de poder trabajar. Y sinceramente para mí, por mi juventud o por mis ganas de vivir el día a día, 6 meses es mucho. Yo no lo soportaría verdaderamente. Más allá de que este es un trabajo fuerte y duro en lo emocional, es difícil estar tanto tiempo. Además a veces un técnico dice, me voy a tomar 6 meses y esos 6 meses se transforman en 2 años. Y en 3, a veces desaparecer del ambiente. Lógico que si hubiera esperado ante cualquier otra propuesta del Nacional B, no hubiera agarrado. Y esta posibilidad me dio lógicamente la necesidad de empezar a dirigir. Y bueno, acá estoy. Pedro, la gente de gimnasia, el socio común, el hincha con el que podés hablar en cualquier momento, el que se acerca al entrenamiento y demás, se conforma con una promoción, lo ve como absolutamente negativo en función de que hay otros equipos importantes en la categoría. ¿Aceptaría que por la situación económica el equipo tenga que bancarse algún año más en la segunda división? A ver, cuando vinimos, viste, lógicamente, gimnasia estaba último en el promedio. Claro. Último para irse a la B metropolitana. Entonces, la gente en la calle te decía, nos vamos a salvar, viste. Y yo, verdaderamente, mi cabeza estaba en ascender, ¿no? Por esto del campeonato largo. Yo creo que nosotros tenemos que estar de paso, con todo respeto por el Nacional B. Gimnasia es un club para estar de paso en el Nacional B. Es un torneo muy lindo, se está muy bien, pero tenemos que estar de paso. Lógicamente que, bueno, las diferencias hoy no te dan la tranquilidad de depender de vos. Entonces, puede llegar a pasar que, lamentablemente, no te toque. Pero vamos a hacer todo lo posible para que Gimnasia esté de paso como tiene que ser para un club que tiene una convocatoria muy grande, que llena las canchas. O sea, sería una picardía no volver a ascender este año, ¿no? ¿El próximo penal lo patea Vizcarra también? No, no creo. ¿Monetti no patea? El primero está... Y Monetti, a ver, Monetti dice que patea bien, pero tampoco nunca pateó, viste. Acá, sacando al chino que había tenido posibilidades de patear en Central y en otros lugares, no hay un especialista de penales. Además, yo siempre fui... Yo no le doy tampoco tanta importancia a los penales, sinceramente. Yo para mí un penal de errado es como un cabezado. El tuyo fue al palo, Pedro. Sí, por eso. Entonces yo no puedo hablar, no. Pero yo digo que verdaderamente un penal de errado es como errar un gol abajo del arco, como un cabezazo abajo, como el que tuyo es el gol que tuvo Mora de Gracia que tapó César el otro día contra Gouz, un cabezazo a quemarropa en el área chica, increíble. Y el penal, bueno, está entre las posibilidades que se puede errar. A veces te dicen penal es gol. No, penal no es siempre gol porque Maradona erró cinco o seis penales seguidos. Sí, sí. Entonces, cinco seguidos. Pero bueno, veremos. Veremos mañana qué pasa cuando llegue el momento. Ojalá que tengamos otro penal porque siempre es bueno tenerlos y ojalá que lo podamos hacer. ¿Cómo es la relación con Caruso Lombardi? Muy buena con Caruso. No, no, tengo una muy buena relación. Me divierte también y es un técnico que transmite desde su manera de ser y desde su idiosincrasia futbolística todo odios y cariños. Los que lo ven, los que no están de acuerdo con lo que hace. Yo verdaderamente al contrario. Siempre he tenido una muy buena relación. Y cuando uno irrumpe en el medio como él irrumpió, me parece bárbaro. Pedro, gracias y mucha suerte. La nota la sierra desde allí, Juan Pablo, muy amable. A ustedes, un abrazo. Bueno, Pedro, mientras aprovecho a preguntarte por la Copa Argentina, que por ahí genera una preocupación en los clubes de la B Nacional, digo, por lo cargada que aparece la agenda. ¿Vas a jugar con Desamparados el 30 de noviembre en condición de visitante? Un rival de la categoría. Sí, a nosotros lo que nos genera es que el torneo de la Copa Argentina es un torneo en canchas neutrales y tenemos la desgracia de que nos toca en San Juan, Desamparados de San Juan a nosotros. Es decir, que nosotros vamos a jugar de visitante con un equipo que no viaja y nosotros sí tenemos que viajar a lo mejor en micro el tema de la ceniza. Pero bueno, es la única incomodidad que tenemos. Después hay que jugarla. Igualmente no vamos a ir a jugar con cualquier cosa, la vamos a honrar de la mejor manera y trataremos de armar un mixto para que verdaderamente no estemos de paso en la Copa Argentina tampoco. Bien, gracias, Pedro. Ahí se lleva la ropa de No Wendy, los lentes de exploit nosotros para cumplir, obviamente, con la gente. Juan Pablo, se lo anota con más pelo, ¿puede ser? Ah, bueno. ¿Cómo? Se lo nota con el pelo más largo, digamos. No, bueno, en realidad para mí no, para mí la venimos remando. Hay algún cambio. Esto, bueno, algún saludo tenemos que mandar por allí, a Pablo, a Pablito Munei, amigo de Juan Cortés, amiguito de Juan Cortés, la gente de Chaz Pelo. Y bueno, hay gente que obviamente se está involucrando, se está vinculando a este mundo. No sé si habrá gente de la mesa, yo tengo información de que sí, pero bueno, hay que manejarlo con cuidado. ¿Va a ser ahí? ¿Usted es Juan Carlos? ¿Cómo? Si usted conduce eventos... Juan Pablo, Marcelo. ...donde se presenta como Juan Carlos. No, bueno, no, no está mal, es un lindo nombre, es un lindo nombre, pero bueno, por allí es una confusión. ¿Usted condujo un evento donde... Juan Carlos. Juan Carlos. Oh, Juan Carlos Marrón, ¿así? Sí, Juan Carlos Marrón. Un saludo para el director de cine, Alberto Lecky, que bueno, un traspié, fueron por los 99 años del Club Temperley. Ajá. ¿Usted condujo el evento? Sí, señor. ¿No había otro? Sí, señor. Prado tuvo... Bueno, evidentemente no, evidentemente no, o por ahí alguno estaba ocupado con otros quehaceres. Claro. Lo hubiésemos llamado a usted, pero bueno, calculamos que naturalmente sería imposible. El caché, más que nada, el arriesla el salto, ¿no? El saché. Ah, no pensé que también tenían esos pormenores, uno lo hizo con el corazón. ¿Lo representa Horacio a Marcelo esto? ¿A quién? Horacio sos el representante de Marcelo cuando el tema de la conducción del evento. Después de la pausa vamos a contar alguna intimidad de los ensayos de Horacio Pagani, que ya no está carna, ¿no? Ya no, se bajó carna. Sí, déjelo, que lo vamos a despedir a Juan Pablo, si no sé si hay alguna punta más de la B Nacional para informar. Sí, lo último de gimnasia, confirmamos los 11, Monetti en el arco, Pierru en el fondo con Gaux, Magallán, la presencia de Casco, va a estar jugando Dardo Miloc, Capurro, Ariel Matías García, Nahuel Fernández Silva, Gonzalo Vargas, que ingresa por Alan Ruiz, y la presencia más allá de una molestia en el tobillo derecho de José Vizcarra. Visita mañana dirige Federico Beligoy a Quilmes, este Quilmes de Caruso Lombardi, que no va a tener a Miguel Caneo, alguien que no le ha gustado salir de los 11 de Quilmes y lo ha manifestado públicamente. El cervecero viene de dos derrotas consecutivas y una en el clásico con defensa y justicia. Claro, viene de perder con desamparados como local y con defensa en Florencio Varela. Juan Pablo, gracias. Un abrazo grande para ustedes.